Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que además del agradecimiento, quiero felicitar a los organizadores de este acto por el nivel de antelación que tuvieron de anticipación. ¿Cómo sabían que hoy la Presidenta de la Nación iba a anunciar la derogación de la Torita Machinera que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando? Los felicito, realmente merecen un aplauso. Tienen que ser los únicos, o los muy pocos que sabían que esto iba a ocurrir ayer. Ayer fue claro. Me dice Daniel Filmos para los que no escucharon que se lo sugirieron a la Presidenta ayer. Se lo habían sugerido antes, esa es la crítica. Esto tiene que ver, lo que estoy diciendo en broma, tiene que ver con algo que se dijo acá que es un cambio de era. Y el cambio de era en mi lectura ocurrió en mayo del 2003. Digamos, desde la perspectiva, por lo menos, de los trabajadores, durante los 30 años que presidieron al 2003, el tema pasaba por una actitud defensiva. cómo dejar de... o cómo impedir que se suprimieran derechos, se cerraran conquistas, aumentar la desubación, aumentar el trabajo en negro, etcétera, etcétera. A partir de mayo del 2003, se cambia el giro de la discusión y a ver a qué velocidad se avanza y con qué profundidad se hacen los cambios. Pero la direccionalidad, yo estimo que es correcta. Pero, como no todo es aplauso, también quiero decir que cuando se dice ahora que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional desde el 43%, se omite decir que se cambió la forma de medición en el año 1993. O sea, no se puede referenciar este 43%, que es cierto, con el 50% de la década de... la segunda parte de la década del 50. El coeficiente de INE se ha movido muy poco, que es el que mide. Yo tengo las soluciones que hay que dar para corregir la distribución injusta de la riqueza, pero son fundamentalmente tributarias y como no hay especialidad, no las voy a dar. Así que eso lo dejo en menor a ustedes, que ya alguna sugerencia hicieron. Pero evidentemente, impuesto a las ganancias, ahí me resulta contradictorio, y tributaristas en el campo popular opinan distinto, y yo lo respeto, considerar que el salario es ganancia. Se fue a mi lectura, yo no soy economista tampoco, pero Carlitos Marx hablaba de plusvalía. Entonces, ¿dónde está la plusvalía en el trabajador? Que cobra una remuneración. Que me lo expliquen los economistas en otro día, porque hoy no vamos a tener tiempo. Hoy fue una tolita de la chinea, pero hay muchos mecanismos que se vienen implementando en el 2003, que tienen que ver con la distribución de la riqueza y para tratar de acceder a un nivel de igualdad muy superior. Y estas instituciones, que tienen que ver con lo que Cristina Fernández de Kirchner anunció el 10 de diciembre del 2007, calidad institucional y distribución de la riqueza, son instituciones que no funcionaron, bueno, ni hablaron en la dictadura militar. Yo coincido con Abraham Gaspani, el declive de la sociedad argentina, la regresión de la sociedad argentina comenzó un poco antes del 76, comenzó el 1 de julio de 1984, un poco antes, Rodríguez Gaspani, con la muerte del general Perón. Esta es mi lectura y, por supuesto, admito otra, porque esta es una mesa tan plural que podría decir que es una mesa navideña, porque hemos estado... Gracias a los organizadores que han superado organizarlos de esta manera. El Consejo de Salud de Dominio, Vitor y Móvil. Y esto, en ese sentido, tiene experiencia. Estuvo 11 años congelado. Y es un derecho constitucional de los trabajadores. Yo voy a hacer un recurso de amparo patrocinando a 35 sindicatos del MTA porque no convocaban al Consejo del Salario. Vino el ínclito Uriburu, que fue el último ministro de Trabajo, de Menem, y se comprometió ante la justicia a convocarlo. Quedó abstracto. Pero no cumplió. A partir del gobierno de Néstor Kirchner, ya es una habitualidad que todos los años se convoca el Consejo de Salud de Dominio y se corrija las remuneraciones de los sectores más rezagados. De paso, aclaro que cuando se referencia el salario mínimo de vista inmóvil con el nivel de pobreza, hay un error. Porque el nivel de pobreza se mide para una familia, es decir, dos personas mayores y dos menores. Y el salario, artículo 116 de la Ley de Contratos de Trabajo, para justificar el doctorado esto, es la menor remuneración que percibe, o debe percibir, un trabajador sin carga de familia, una persona. Entonces, no podemos comparar, porque no es comparable. Por supuesto, es asimilable, pero no comparable. La otra entidad, la otra institución, castigada y fundamentalmente castigada por la Ley Banelco, que este gobierno, el gobierno anterior, este modelo de gobierno, de logo, son los convenios colectivos de trabajo. Y pocas personas advirtieron una revolución silenciosa que hizo Néstor Kirchner con el dictado del decreto 392 del año 2003. Ustedes se acuerdan con la crisis del 2002, la adicuación de los pasivos y la adicuación de los salarios, ¿no? Se comenzaron, en estas políticas universales, la alcadería Hecker, se comenzaron a dar sumas no remunerativas para todos los trabajadores. 100 pesos, 50 y 50. ¿Qué reclamaba el movimiento obrero? Eran pagos en negro, que se pasaran a una remuneración en blanco. ¿Qué hizo Kirchner? Fue más allá. Dijo, no solo son remuneración, decreto 392 del año 2003, sino que ganan los básicos del convenio. Cuando uno incorpora sumas fijas a básicos del convenio, achata las categorías profesionales. Para decirlo en términos más accesibles, gana parecido un tornero a un peón de tareas generales. Y esto es inaceptable para las propias empresas. Obligó a renegociar convenios colectivos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que en la época, en las últimas decenas de años, el paroxismo de la discusión de convenios colectivos fue antes de Rodrigazo. En 1935, 620 convenios colectivos de trabajo se firmaron. En el 2007 se firmaron 1027 convenios colectivos. Más de 700. Casi el doble. Más de 700. Ah, bueno, ya discutíamos en otro programa. Más de 700. El cual decía más de 700. Le dije 1200. Me dijo, tengo razón yo. Si eso, más de 700. Es cierto. Me allané porque tenía razón, hay que saber reconocer cuando... ¿Cuáles son las tareas pendientes? Sí, se bajó el empleo negro. Se bajó el empleo negro del 50%, estamos en el 36%. Pero esto tiene que ver con la calidad institucional por el trabajador negro. Hay alguien que está violando la ley y tiene que ver con la distribución de la riqueza y tiene que ver con la exclusión social. Por eso tenemos que uno tiene que volcar todos los esfuerzos para tratar de descender a su mínima expresión el trabajador negro. En el 91 estaba en el 25%. Llegó al 50, estamos en el 36%. ¿Y por qué todo esto? Porque esto hasta para Bloomberg lo digo. Cuando uno consigue una sociedad más igualitaria, con más inclusión social, con más empleo, está consiguiendo una sociedad más segura. Esto lo estudiaron en ciencias económicas, está absolutamente probado, científicamente demostrado que una sociedad más igualitaria es una sociedad más segura. Esto vale para los otros, los que nunca van a decir que están en contra de una distribución más equitativa de la riqueza, pero no lo van a practicar. Gracias. 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 Gracias.